Ayer nos puso el colágeno en un vilo y al final se resolvió con los dos focos que hubo y cuando a las tres y media, casi a la misma hora aproximadamente que ayer, ha vuelto a empezar un carrusel de distintos focos que se atendía muy bien y muy rápido, pero luego aparecían otros y en zonas muy distintas del pueblo, en un área de la periferia, no pegando al pueblo, pero en una zona, en un radio muy cercano al pueblo, pero sin una conexión clara. Entonces, digamos, los cuerpos de seguridad, bomberos, voluntarios, han llevado una locura porque no había nada que nos llevara a un hilo que nos pudiera dar una idea de en qué se trataba. Entonces, nueve focos en varias zonas, Volar, Camino de Jatiel, más zona cerca a la vía, Venta del Barro, Camino de Harinera, Cementerio, entre otros, ya alguno me dejó seguro, y parece ser que en el de hace aproximadamente ahora mismo, hora y media en la zona del Camino de las Balsas, alguien ha podido detectar y cuadrar que era la persona o personas que pueden tener algo que ver. Y hasta ahí, pues la Guardia Civil está haciendo su trabajo y es lo que nos han informado y lo que sabemos. Entonces, son incendios intencionados, ¿no? Pues a ver, es que no cabía en la lógica otra posibilidad. El tema es encontrar una valoración una vez se sepan las personas y las condiciones de las personas que lo han podido hacer y encontrar, pues a lo mejor, que era un sinsentido más que otra cosa. Eso la Guardia Civil nos dirá. ¿En qué punto se encuentran ahora los focos? ¿Ya están casi todos extinguidos? Todos están extinguidos y las cuadrillas, los voluntarios del pueblo, que ha sido una pasada lo que se ha vivido ya aquí, ya digamos la gente está mucho más sosegada y las últimas cuadrillas pues estarán en labor de refresco, porque no han sido focos de gran tamaño, sino muy variados y muy distantes para tener relación.